Eso es como la vieja leyenda, David y Bolívar. Nosotros somos como David, chiquiticos, pero nos vamos a defender. Bien, incorporas. En 1979 me toman a la puerta y eran dos oficiales de la seguridad del Estado, Nicolás Elgado y Eduardo Casay, que venían a proponerme que yo los ayudara a diseñar una programación por el 20 aniversario de la Constitución de los órganos de la seguridad del Estado. Lo que quiero decirte es que me puse, no sabía si contento o si asustado, porque, oye, la tarea que me ofrecían era muy difícil, no para mí, para cualquier persona. Se trataba de estimular justamente a estos hombres que en 20 años habían trabajado con todo tesoro y el pueblo tenía que conocer eso. ¿Y tu jefe? ¿Venien? ¡Eh! Oye, ¿quién está ahí? ¿Ven? ¿Qué tenemos a los dos? ¿Ven acompañado? ¿Vamos bien? Siéntalo ahí, ya no salgo. No. ¡No, pero no, no, mentira! ¡No, no, no! Pensamos que un serial para la televisión podía ser una cosa buena. Ahí tuvimos, en primer lugar, dos escritores maravillosos, dos guionistas, Nilda Rodríguez y Abelardo Vidal. Y después tuvimos la dirección de Chucho Cabrera. Es decir, ahí empezó ese proceso a caminar. Mira, en silencio trabajaron todos los principales actores y actrices músicos de Cuba. Bueno, es decir, la música la compusieron los hermanos Gutiérrez. Ahí tuvo participación, bueno, todo el mundo. Todo el que lo vio, no voy a relatarlo porque es un serial que ha sido muy visto por los cubanos. Torre Havana, mi hermano, hazme un favor. Coge lápiz y papel y apunta el teléfono que te voy a dar. Ahí me llamas a Reynier. Reynier. Le dices que en esta avioneta que ahorita va a aterrizar, le llega un hermano que viene de lejos, que por fin pudo llegar. Le dices que ese hermano, que soy yo, se llama David. Para mí fue grande poder trabajar no solamente con los actores inmensos que había ahí, sino trabajar con los compañeros que asesoraban el programa. Eran asesores de una experiencia tremenda, que nos decían cómo eran los personajes en carne y hueso. Con silencio ha tenido que hacer paso algo. Era un programa donde se mostraba el trabajo de nuestros hombres en el extranjero con el enemigo, luchando dentro de las organizaciones contrarrevolucionarias, trabajando dentro de la gente que quería destruir a Cuba. Entonces, a partir de esa inquietud, el público encontró en silencio, ha tenido que hacer la manera en que nosotros todos nos defendíamos del enemigo. Esta serie es un punto referente inevitable cuando se hable del género policiaco en Cuba, pero más que el género policiaco en Cuba, es para cuando se hable de una televisión bien hecha, de una televisión hecha con el alma, de una televisión que solo está pensando en el encuentro de la verdad en el público, en el encuentro de ese espectador que nunca olvidaba.